y vamos a revisar el resto de los partidos de entre semana de los peruanos en el extranjero por la quinta ronda de la copa de portugal el gil vicente de jesús castillo le ganó por 3 a 1 al amarante fútbol club de la segunda división del país luz el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido lo que preocupa porque no tiene demasiados minutos en la liga local pero tampoco en esta competición de segundo nivel con equipos que dan ventaja para probar a varios jugadores pero quien hacía el técnico el equipo confía en el peruano esperemos que esto cambie en los próximos encuentros porque encima de todo el gil vicente tampoco prestó a jesús castillo a la selección peruana sub 23 pero tampoco ellos lo utilizan para los partidos oficiales o sea hacen la gran perro lortelano porque si no no se entiende nada veremos como le da en portugal donde no voy a hacer que tenga el mismo destino de persiliza volviendo al partido el equipo rojiblanco lo ganó con los tantos de miro ruin fernández y martín meto ahora deben recibir al estrella amadora el 14 de enero esperando zafarse las un descenso en la primera liga de portugal pasamos a la jornada 17 de la segunda división de la besodita donde el alcaicilla de andré carrillo ganó por 6 a 4 en su cita a la de zafa el volante nacional fue titular foto del partido cumpliendo una buena actuación estando como extremo por derecha aunque de una mano en defensa o intercepción de pelota cortes a los atacantes contrarios ganando en algunos duelos individuales aunque lo mejor de él fue un ataque donde se asoció con su comienzo en la ofensiva rematando la corribal en un partido de locos donde recién lo pudieron ganar en los minutos de descuento luego de estar empatados a 4 hasta los 81 minutos sin embargo los goles de la victoria lo marcarían lucino vieto y ayman alculay con este resultado el equipo rojo a coco puntero siendo el campeón de invierno del ascenso árabe con 40 unidades la próxima fecha tendrán visitar al ala que ya no tendrá a crisper gonzález porque lo despidieron esto de lo de segunda división se desarrollará el 22 de enero aunque lo que más se hable en estos momentos en redes sociales es el frustrado debut de pierro quispe en el partido del pumas de unam que le ganó por la mínima diferencia al jugador de fútbol club ya que si bien el peruano es un banco suplentes ingreso en todo el partido más detalles los traemos en el vídeo de la noche no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao